Buenos días mi querido espectador, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y me encuentro en otra partida más con mi hermano Ariel20072 Hola Así que nos vamos a empezar una partida Yo creo que hoy hay un tipo que tiene una capa de Maldayon ¿Tiene una capa? Si, de Maldayon Ya, ok Una capa de Adolfo Ahí Ahí está Ahí tú tienes el de la llama El de... ¿Tienes el de la llama? Vamos A ver, espérate que yo me voy a... Ese es mío Ya, yo voy por este Yo con mi capita especial le quito ¿Y el del Cripto tiene? A ver, espérate, espérate ¿Qué? Pues el Cripto tiene ¿Sí? ¿Qué? 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 Vamos Están, ya tienen construidas las camas Ya tienen construidas sus protecciones y ya Así que esto es el turno de nosotros Ya tú Sí Ya, a ver Miradas Voy a utilizarla muy sabiamente Sí, trata de no caerte Sí, casi me cayó Esto fue una meranda más para ti Ok, a ver Tengo tres, tengo tres aquí, ya ¿Tengo tan rápido de generar estas cosas? No sé Ya, me voy a tomar No, 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 no Ya, me voy a tomar Ya, a ver Uno, dos, uno, dos Estoy ahí ¿Qué cosa? Ah, ahí está Ya estoy endiamantado ya, lol Me voy a devolver Espérate, me voy a devolver Me voy a... Espérate, espérate Eh, amigo Cax Pega 0-1-0-0-0-0-0-1 A piper raro No, su nombre lo dice Estúpido Y pega 0-0-1 Esto es perder Bueno, tenía una espada encantada Y una espada de piedra Así que Se amazena Si tienes una protección de hierro Y bajate Te acompaño, te acompaño, te acompaño Casi Espérate Que me cargo a los de... Bueno, hermano Fui a... Ah, el equipo rojo Bueno, destruí esta en la cama Aquí que lo destruí No lo destruí No tenía pico Ah, no tenía Es que se fueron Me eliminaste el equipo ¿Le hiciste la cama? No ¿Potegieron entonces? ¿Por qué? ¿Se desconectaron? No sé No sé, yo le hice la... Estaban apretados con el tiempo Y tenían que apagar No sé Ya, a ver Voy a tirarme por los... Ah, están destruyendo camas Yo no estoy destruyendo Ah, ya Esto es una de las cosas Que ya se está poniendo Un poco rara A ver, vamos viendo Lo que yo podría hacer Por aquí, así No, pasó Ay, no me pillo 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 Ay, creí que se fue Porque venía yo Se, no encontraba Vamos, vamos, vamos Aria, hay que tener cuidado No hay así Que los otros Tomen por el... Los bacos eliminaron ya Nice Aún no What the hell Pego Aproviso el bug Aproviso el bug Aproviso el bug Aproviso el bug A no no viene nadie Ok Ya yo voy a seguir Hay que estar ojo con los Que hay muchos en el centro Hay muchos Hay muchísimos Esto ya tenía la esmeralda Ya Compré Golden Hoor Ah Me di cuenta Mucho Yo no veo a nadie en el centro No ves a nadie Mentiste No ves a nadie ¿Estás seguro? Seguro Solamente a ti Ya entonces Hay que tener cuidado Quedan los azules Los pink Y nos atuan Ya Ari Ten 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 Ok Nada ¿Quién te mató? ¿Viste aquí en la base? ¡Aaah! Yori Tenía dos esmeraldas Y un diamante ¿Quién te mató? Te mató el pega Viene No el tabanador Ese mismo No Te vienen los pink ¿Los pink? ¿Qué? ¿Qué murió? ¿Puede ahí el brazo? ¿Aaah! ¡Aaah! ¡Atalucía, reíste! ¡La trampa! ¡Ah man! Si es que te dije ¡Oh! ¡Qué pojo! ¡Qué pojo! Yo te dije Que no te ríen, ahí te quieces como sin normal, ahí de riéndote. El otro se cayó. No, ¿te dio los diamantes? Oye, te pido el monstruo. ¿Te dio los diamantes? ¿Qué diamantes? Los pequeñas. No, me dio diamantes. ¿Qué diamantes? Si no lo he desinvertido, ¿tengo uno nomás? Ah, bueno, entonces tengo recorrido. ¿Veis? Ese uno lo ocupe ahora. Ah, crees que no te vi, crees que... ¿Qué pasa ahí de listo? ¿Listo? Vienen los pinks, vienen los pinks, vienen los... No, no, ya, ya, no, yo ya no vi. Ya, a ver. ¿Qué decía? Porque me mató el loco. A uno lo saqué volando y a otro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde están los pinks? No sé. Ahí están los pinks, a veces. Ahí están, Ari. Trata de quedarte por ahí, más o menos, por eso por el lado. No, no, no. Aquí están los pinks, aquí están los pinks otra vez. Tengo seis, tengo seis. Pues tengo seis. Se cayó. Se cayó, se cayó. Ya, espérate, espérate, espérate. Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Ah, yo me voy por la base. Me voy a arriesgar y por esas dos. Ya, te lo voy a dejar en el cofre normal. Estoy ocupado siempre. No. No. Toma, toma. No, no. ¿Me mataste? No, aún no. Me mataron. Me mataron. Me han matado. Me han matado. Me han matado. Me han matado. Es que tienen una fortaleza. Tienen una fortaleza. Tienen una fortaleza. Eso sí, me dice como unas cuantas kills. No sé cuántas kills me habré hecho, pero... No, no. No, no. Ahí está. Ahí está. No, no. Se la guía de nuevo. Ahí está. Ahí volvió. Ahí está, Sander. Ahí está. Listo. Ya, yo voy ya. Adiós. P ando me hace. Pobre, pega. Se murió. Ay, no sé si yo. Se venía con un pico, ¿ení con un picache? Ah, no. Se va. Qué miedo. Oh, pobre. Una se desconectó. Buena, buena. El niño. Ya, yo voy allá Tienes la mejor calidad esa, ¿me? Devuélvete, yo tengo dinamita Yo voy a comprar, ah, se cayó Devuélvete, yo tengo dinamita Me voy a dejar el white o me voy a la base Y voy a hacerme un río Un río Tengo cuatro Rápido, va a darme uno de oro Eh, eh, ¿qué va a contar? Un río Y más bloque Ya, ¿dónde está? A ver, veo un roso de por acá ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Espérate, que está por aquí Está por aquí, está por aquí No lo mates Ahora sí, mátalo ¿Te moriste? No Y el otro se cayó El azul está por acá Ya, el azul es que no me... Yo creo que se subí de nivel Atento, que no, que no, que no, que no te maten Matalo Vamos, que sobrevive Me mataron Sí, 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 te vi Toma, 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 toma Espérate Consiguiste más diamante Espérate Vamos viendo Porque por aquí Tengo Esto ¿Qué compraste? Maniac Maner Me están deseando No No, déjame bloque, déjame bloque Fierro, rápido Ay, compré una manzana, soy estúpido ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Los azules se fueron para la base de los pins? Algo así No, ya no, ya no, ya vuelven No, 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 no No, 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 no No, no, no Y morí Ese Un momento Sí, estoy Pero Michelle, acompáñame Espérate Pero ¿Dónde estáis? No es que viene conmigo, no es que viene el otro No creo que pueda ser mucho Ari, tráete algo Tráete algo Si no tengo ni tierra Listo ¿Salvaste? Tengo 18 diamantes ¿Compraste de todo? Tengo más protección, ¿tú eres? No te creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Se despega, se fue A ver, espérate, espérate, espérate Tengo una carga ahí, no tengo nada Tírala, 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 tírala Tírala, ahora, ahora Bien Apúrate, que pronto va a aparecer Ya, coloque la TNT Cuidado, Ari, cuidado con la TNT Muerto No No sé, la explosión de la TNT Me sacó volando Y no lo mató a él Ya, sí, ya está muerto La TNT me quiere mucho Me sacó volando a la maldita TNT Que chiste Ah, bueno, igual le hizo un poco de daño Chiquito Chiquito, como un... Ya no, creo que haga mucho Ya está, ya está frito Ya está con una papa frita No, tengo carga ignia Tengo carga ignia Ay, ya Ya, yo voy, yo voy, yo voy Yo también voy Toma, mamutata Espérate, espérate Espérate Corre ¡Golato! Oh, spérate ¿Qué? Mira, mira, mira Cómo pega, mira Pero es que, mira Cómo pega Pero es que Mira, pero es que Que chiquito Y我 La carg laptop La carga ignia Cuando nogira, Más cerca ¡Pero imagine! Ay, ganamos ¡Ahhh Ganamos! Me preguntan Yo lo acepto ¿Por qué se ситу? ¿Por qué se die cuenta?